4 minutos pasan de las 3 de la tarde, 15 grados de la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y aquí comienza un nuevo programa de Hora 15, mi nombre es Joaquín León y te voy a estar haciendo compañía hasta las 16, hasta las 4 para charlar un poco de las principales noticias que ha dejado esta semana y también se ha dado en el día de hoy con respecto a la política, a la economía, también vamos a tener nuestra habitual sección de recomendados para motivarlos a salir un poco de casa y también hacer diferentes actividades y como siempre nuestra agenda deportiva para que anoten, tomen nota de los principales partidos que hay para ver ya sea de fútbol, de tenis y demás ya vamos a ir desgranando con respecto a la actividad deportiva. Ponemos primero entonces y comenzamos hasta las 16, nos quedamos. Auspicial, Hora 15 Industria Electrónica de Tierra del Fuego Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Gracias por estar ahí y por exigirnos más Hoy por vos en Gas Natural Fenosa lo apagamos todo Porque hoy empezamos de nuevo con más energía que nunca Como una nueva energética, más flexible, más ágil y más cercana Hoy Gas Natural Fenosa es Naturgy Con los préstamos personales del Banco Ciudad, aprovecha y hacela bien Remodela tu cocina, cambia tu auto o emprende tu proyecto Si la vas a hacer, hacela bien Pedí online tu préstamo personal del Banco Ciudad de hasta un millón de pesos Banco Ciudad, te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia por parte del Banco Ciudad, oferta para cartera de consumo Consulta vigencias, bases y condiciones en bancocidad.com.ar Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños Y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías Coca-Cola Argentina, creamos juntos Auspicia este programa Transportadora de Gas del Sur ¿Ya conoces la oficina virtual de Camusi? Entra a www.oficinavirtual.camusigas.com.ar O bajate la app y gestiona tu suministro desde tu casa Descarga facturas, paga online, conoce tus consumos y mucho más Camusi Gas, cada día un mejor servicio Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país En Acción Energy ponemos lo mejor en todo lo que hacemos Por eso nos esforzamos por mejorar continuamente nuestros procesos para que sean seguros Respetuosos con el ambiente Y contribuyan al desarrollo sostenible de las comunidades en las que operamos Gestionamos de manera integrada Y creemos que trabajando juntos, creamos valor compartido Acción Energy Nuestro compromiso Es poner lo mejor siempre En Provincia ART hace más de 22 años que acompañamos a aquellas personas y empresas Que buscan transformarse brindándoles seguridad y tranquilidad Esa es nuestra meta Protegerlas de todos Para conocer más, ingresá en www.provinciaart.com.ar O llámanos al 0800-333-1278 Provincia ART Con el respaldo de Grupo Provincia Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos llámen al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar Número de descripción 0621 Shell Argentina auspicia este programa Cuando los temas requieren una explicación Lo mejor es consultar a los protagonistas Estamos conectados con Laura Serra es periodista y autora del libro Lilita La mujer que desafía el poder de Editorial Planeta Y muy gentilmente se ha hecho un tiempo para charlar con nosotros Acerca de este nuevo libro que está lanzando Laura, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Laura, ¿me escuchás? Bueno, evidentemente se ha cortado la línea de teléfono Cosas que suceden en... Creo que a cualquiera dentro de nuestro país Les recordamos que si quieren contactar con nosotros Lo pueden hacer vía Twitter A nuestra cuenta ArrobaHora15Eco Mientras que también lo pueden hacer en nuestra red de Instagram En ArrobaHora15Eco Laura, me dicen que estás del otro lado, ahora sí ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, bien, todo tranquilo, por suerte Bueno, vos sabrás que en realidad en nuestro programa Tenemos una habitual sección de recomendados Que consiste básicamente en invitar a la gente A que salga un poco de esa rutina Ya sea para ir al teatro O para, por qué no, bien, comprar un libro Y queríamos charlar un poco con vos Para que nos cuentes de qué se trata este libro Que estás lanzando Lilita, La mujer que desafía el poder Bueno, es un libro que tiene que ver con la trayectoria política De Elisa Carrió En sus 25 años Que está, bueno, en el candelero de la política, ¿no? Ella arrancó en el año 95 Perdón, en el año 94 Como convencional constituyente Y bueno, a lo largo de 25 años Fue forjando distintas alianzas Distintos espacios políticos Hasta la actualidad Con Cambiemos y el presidente Mauricio Macri Y la idea de este libro Es un poco contar Cómo fueron esas articulaciones Y también cómo fueron esos divorcios, ¿no? Porque ella ha protagonizado Rupturas bastante resonantes, ¿no? Así como tuvo aliados Después, bueno, tuvo sus peleas, ¿no? Y bueno, a partir de lo sucedido el año pasado Sobre fines del año pasado Ustedes recordarán que ella protagonizó con el presidente Una fuerte pelea pública Por distintas razones Entre ellas, por ejemplo La gestión del ministro de Justicia Germán Garabano Pero ella, en el fondo, cuestionaba Otras cuestiones de la gestión Esta pelea, un poco, es como que me motivó A tratar de indagar un poco Por qué Carrió tiene este tipo de actitudes, ¿no? De armar alianzas Pero al mismo tiempo Ser tan disruptiva Y tan provocativa también Con sus dichos, con sus declaraciones Es una persona, como ustedes saben bien Muy mediática Y ella, digamos, disfruta un poco De estar en el centro de la escena, ¿no? Entonces, bueno, empecé a trabajar Empecé a entrevistar a la gente que la ha rodeado Que la ha acompañado políticamente En estos 25 años Para tratar de entender un poco Bueno, la mente de esta señora Que, bueno, uno podrá estar de acuerdo O no con lo que dice O con lo que piensa Pero lo cierto es que A nadie le puede caer indiferente, ¿no? Porque, como yo digo Muchas veces es muy disruptiva En sus formas Pero a veces tiene esa voz De la conciencia, ¿no? Sobre, bueno, sobre el camino a seguir El camino que deberían seguir los argentinos Y, bueno, justamente es cuando Bueno, el votante O el electorado O el ciudadano a pie Le presta atención Entonces, empecé un poco a desandar Este camino Que arrancó, como te decía En el 94 Transitando por las distintas coaliciones Que ha formado La coalición Ari En el 2001 Después la coalición cívica El acuerdo cívico y social Con el radicalismo en 2007 Y Margarita Solvizar Después la coalición UNEN Con Pino Solanas Para desembocar En Mauricio Macri En 2015 Entonces, un poco tratar de Bueno, también de entender Estos zigzagueos ideológicos Que ha tenido Carrió En estos 25 años Porque la hemos visto transitar Desde, bueno, de la izquierda No de la izquierda Mejor dicho De la centro-izquierda progresista Hasta ahora Que la vemos más enmarcada En una línea de centro ¿No es cierto? Del aspecto ideológico-político Bueno, entonces Más o menos Esa es un poco La idea del libro Tratar de entender Una de las mentes políticas Que Les gusta o no les gusta A mucha gente Bueno, pero Ha permanecido vigente En el candelero de la política En 25 años Y además Es una de las personas Que ha marcado agenda No solo política Sino también económica Y en la realidad De las personas Tal es así Que ya goza De cierta fama Porque hace tiempo Que está Y bueno Y es realmente importante Me nace hacerte una pregunta Que Probablemente Se corre un poco De todo el reconto Académico Pero vos A la hora de explicar Un poco de qué es este libro Nombraste algo muy interesante Que tiene que ver con Por qué Lilita es como es En realidad Que la lleva a tomar Estas decisiones Si vos tuvieses que Describir a A Lilita Carrió ¿Cómo lo harías? Bueno Por de pronto Es una dirigente política Que Digamos Está por fuera De los cánones Habituales De un dirigente político Un dirigente político Sobre todo Lo guía La ambición de poder Ambición de cargos También Por qué no Ambición También puede ser De 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 escalar En 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 la burocracia Tener dinero Eh Hacer negocios Eventualmente O no Eh Y bueno Este Generalmente El político Es un Una persona Que está Este Bueno En un partido político Tiene su Imparte Disciplina O Es disciplinado Políticamente En este caso Carrió Yo creo que es una Dirigente singular De la política Porque ella Ella nunca Digamos Ha sido disidente Desde la primera hora Desde el año Noventa y cuatro Ella se Opuso al pacto Olivos Eh Pese a que Ella ingresó Por el radicalismo Y por Y de la mano De Raúl Alfonsín Que fue El Bueno El El Que pactó Con Menem La reforma De la constitución Pero ella Se opuso A eso Eh Y esta línea Disidente La ha mantenido A lo largo De su vida Política ¿No? Es lo que La hizo Romper con la alianza En el año 2000-2001 Votando Leyes Este Fundamentales De 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 la Rúa Claro Votando en contra Eh Y después Bueno Armando sus propios Espacios políticos Es decir Esta línea Disidente La ha mantenido Eh A lo largo De estos 25 años ¿Y por qué Es disidente? Bueno Creo que ella Sea disidente Porque Digamos Sea disruptiva Por naturaleza Yo creo que Ella tiene un norte Ella tiene un objetivo Es la argentina Republicana Es la argentina Con instituciones Este Republicanas Sólidas Firmes Y perdurables Entonces Ella fue armando Y desarmando Espacios políticos Conforme Ese objetivo Político ¿No? Entonces En un momento Bueno Ella veía peligrar Este El El objetivo De la república Por ejemplo Con el kirchnerismo Ella inmediatamente Bueno Conformó Espacios Para oponerse Al kirchnerismo Lo hizo Con la coalición Cívica En el año 2006 Lo hizo Con Este El acuerdo Cívico Y social Donde obtuvo El segundo lugar Después de Cristina Kirchner Lo hizo Con UNEN ¿No? Donde también Este Se impusieron En la capital Federal No se impusieron Salieron segundos Pero hicieron una muy buena elección Con Pino Solanas Y después Con Cambiemos Ni que hablar Con Cambiemos Donde ella hace El gran Entre comillas Renunciamiento Porque Con Mauricio Macri Siempre ha tenido Una relación Muy distante Claro De mucho prejuicio mutuo Y bueno Finalmente Ella tuvo que Este Soslazar De alguna manera Todos esos prejuicios Laura Para bueno Para Para seguir adelante Con este objetivo Que es la república Tal es así Lo que vos decís Que a ella misma Se ha autoproclamado La guardiana De la república Y Te quería llevar un poco A algo que está pasando Actualmente Y que llama un poco La atención Porque no nos habíamos Cruzado Por lo menos Hasta ahora Con una Lelita En este último tiempo Tan retraída Tan callada Tan Sin saber Cuál es su opinión ¿Por qué pensás Que hoy por hoy Lelita No ocupa un poco El lugar En los medios Que ha sabido tener Durante Todo este gobierno De Cambiemos ¿Qué es lo que ha pasado? No Básicamente Porque ella Sostiene que su presidencia Hoy Es lo más útil A la hora De armar La estrategia electoral Para vencer El kirchnerismo Básicamente Es por eso Ella sabe Que es una persona Polémica Mediática Disruptiva Y que todo lo que ella diga Va a estar siempre En los principales Títulos De los portales Y de los diarios Por eso se tiene Que cuidar mucho Y deja hacer Confía en esto En el presidente Mauricio Macri Confía en que La estrategia Supongo que ella Está al tanto Esto no quiere decir Que porque no hable Ella no esté al tanto Ella está al tanto De todo Mauricio Macri La tiene al tanto De todo Ya desde la semana Pasada Desde el viernes pasado Lilita sabía Lo de Pichito Entonces Ella está al tanto Ella opina Pero no sale Decirlo públicamente Justamente Para no generar ruido En la coalición En un momento Muy sensible Muy delicado En la cual Cambiemos Está peleando Nada más Ni nada menos Que por sobrevivir Y pasar la primera Vuelta electoral Claro Bueno Laura Con lo cual Ella de alguna manera Digamos Subyuga De alguna manera Pone en un segundo plano Su protagonismo Para dejar que los otros Articulen tranquilos Y después Ella dirá Lo que tenga que decir Y hará campaña Por Mauricio Macri Porque ella va a ser La primera banderada De esa campaña Bueno En el interin En el armado electoral Ella prefiere Mantenerse en silencio Para no generar Ruidos internos De la coalición En definitiva Tampoco es que vaya A generar muchos ruidos Ella está de acuerdo Con lo de Pichito Y todo lo demás Pero no quiere generar Digamos Crujidos Claro En una coalición Que está armando Su estrategia Perfecto Laura Nos queda Muy claro De qué se trata el libro Sobre esta fascinante mujer Que es Lilita Así que Te agradecemos Por tu tiempo Y que echen invitación Para todos En caso de que quieran Pasar este fin de semana Tan gris y lluvioso Que va a estar Con un buen libro Los recomendamos Lilita La mujer que desafía El poder De Editorial Planeta Muchísimas gracias Por el llamado Un placer Perfecto Bueno Ahí pasó Laura Serra Periodista Y autora del libro Como le comentábamos Lilita La mujer que desafía El poder Es sinónimo De eficiencia productiva Es confianza Y seguridad Para toda la región Son los más altos Estándares internacionales Al servicio De la producción ganadera Es la calidad Biogénesis Vagó Biogénesis Vagó La evolución De la salud animal ExxonMobil Líder en tecnología Para la operación Segura y eficiente De recursos no convencionales De gas y petróleo Que está contribuyendo Con el progreso Del país Desde sus operaciones En la provincia Del Neuquén 3 2 1 Play Llegó Movistar Play Ahora los que somos Movistar Tenemos series y películas gratis Para ver donde sea Si tenés internet Movistar O plan móvil Solo tenés que descargar Movistar Play Es gratis Dale Play a disfrutar Movistar Elegí todo Válido del 1 del 3 al 31 del 8 del 2019 Más info en movistar.com.ar Barra Movistar Play Venir a Pharmacity Está bueno Porque todo lo que hacemos Es para que te sientas mejor Mejor de lo que estabas Antes de pasar por el pasillo De cuidado personal O de recibir el consejo Del farmacéutico Pero también Cuando aprovechás el 2x1 Cuando venís al festival O decidís cuidar tus pulmones Y apagar el último pucho Por eso Cuando vivís una experiencia Pharmacity Siempre salís mejor Willow Bank El primer banco 100% digital de Argentina Presenta una tarjeta de crédito Mastercard Para todos Ahora vos también Podés hacer compras online Y acceder a todos los beneficios Descuentos y promociones Que te da una tarjeta de crédito Un banco 100% digital Significa que ahora podés Hacer todo desde tu celular No hay sucursales No vas más al banco Con Willow Bank Podés tener tu tarjeta de crédito Y la podés tener ahora mismo Ya calificaste Porque es para todos Descarga la aplicación a tu celular Y subita los beneficios Willow Bank El primer banco 100% digital del país Ahora con una tarjeta de crédito Para el 100% de los argentinos Willow Bank Nacido digital ¿Sabes que es posible prevenir Todos los accidentes Por inhalación de monóxido de carbono? Chequea que la llama de los artefactos Sea siempre azul Hacé revisar tus instalaciones Periódicamente por un gasista matriculado Y controla que las ventilaciones No estén tapadas ni sucias Seguí estos consejos Y disfruta cada día Para más información Ingresá en metrogas.com.ar Metrogas Damos calor En hora 15 Tiempo de entrevista Tiempo de reportaje Tenemos en línea de teléfono A Paula Biciao Forma parte, en realidad Es su secretaria de movilidad sustentable Dentro de lo que es La ciudad de Buenos Aires Para charlar acerca de un fenómeno Que si todavía no te diste cuenta en la calle Te digo que levantes la cabeza Porque vas a empezar a ver Estas estaciones naranjas de bicicletas Que se pueden usar Y bueno Como todo medio Forma parte también De un servicio a la comunidad Queríamos saber Cómo funciona Quiénes lo pueden usar Y demás Así que Paula Se ha hecho un tiempito Para charlar con nosotros Paula, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día Bien ¿Cómo te trata este viernes? Bien, bien Todo bien ¿Ustedes? Bien Por suerte todo tranquilo Todavía no llueve Así que no hemos tenido que correr Debajo del agua Bueno Paula Como me habrás escuchado Decir en la presentación Queríamos charlar un poco Acerca de Todas estas bicicletas Que de pronto Yo vivo en Belgrano Por ejemplo Parece que han copado De la ciudad Sí, la verdad que Bueno Acabamos de terminar De instalar Las estaciones De este nuevo sistema De EcoBici Y como sabés Empezamos a renovar El sistema En el mes de febrero Y lo que hicimos este año Básicamente fue Además de renovar Toda la flota De estaciones Y de bicicletas Por supuesto Fue duplicar La cantidad de estaciones Y de bicicletas Disponibles Así que Por eso es que Estás viendo ahora Nuevas estaciones En nuevos barrios ¿No? Porque Nos estaban pidiendo Así que Ahí estamos Bien Y ahora Vamos Derecho A lo que realmente Importa Que es Una vez que las bebiste Las querés usar ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se hace Para poder acceder? ¿Qué se necesita? Te cuento Mirá Te podés inscribir Todos los ciudadanos De Capital Federal Pero también Cualquier otro lugar Del país Y también los extranjeros Te pueden inscribir A través de La web Que es www.beaecobici www.beaecobici.com.ar O también a través De la aplicación Que es www.beaecobici.com.ar Esto te lo podés bajar En cualquiera De los teléfonos Android o IOS Y una vez que ya tenés Bajada la aplicación O a través de la página web Hay dos formas De inscribirse Una es Poniendo todo Su documentación Es decir Tu DNI Y una factura A tu nombre Que tenga la misma dirección Que en el DNI Y esto por ejemplo Lo podés hacer fácilmente Con una foto Directamente No hace falta Escanearlo Como hacíamos antes Sino que directamente Sacás una foto La subís Y nosotros Te vamos a responder En aproximadamente Una semana Si toda la documentación Es correcta Y ya podés empezar A usar el sistema ¿Por qué una semana? Básicamente Porque tenemos Muchos pedidos De inscripción Con las nuevas estaciones Y las nuevas bicis Como vos dijiste Las ves y tenés ganas De usarlas Y la verdad es que Hay muchísima gente Que nos está Nueva Digamos Que se quiere inscribir En el sistema Se sacan Como es algo automático Digamos Pero te lo devuelven después Pero como a 27 centavos De dólar Que es algo que Todas las transacciones Con tarjeta de crédito Tienen que hacer Para verificar Que existe De alguna forma Pero eso después Estás devuelto Claro Mirá Para complementar Un poco La información Que vos nos estás dando Desde la agencia De marketing De Banco Itaú Nos han acercado Ciertos números Hay 396 estaciones 3.900 bicicletas Ya tienen registrados Más de 318.000 usuarios Lo cual habla De que Realmente A partir de todas Estas diferentes estaciones Que van construyendo Que van implementando Realmente La gente Se está volcando A poder Usar las bicicletas La verdad que sí Tenemos muchísimos Nuevos usuarios Del sistema ECOBICI Y tenemos también Muchos usuarios De sus propias bicicletas Por la ciudad Que seguramente Habrás visto Porque bueno Hoy contamos ya Con una red de ciclovías De más de 230 kilómetros En toda la ciudad Y la verdad Que hemos visto En los últimos 10 años Un crecimiento exponencial Del uso de la bici Como medio de transporte Porque bueno Es un medio de transporte Que es sustentable Pero que también Es saludable Para uno mismo Es como que te hace bien Hacer un poco Deporte Y poder hacerlo De ejercicio Digamos Un poquito Algunos irán más rápido Otros más lento Pero la verdad Es que Un poco de movimiento Es necesario Y te pide La Organización Mundial De la Salud Que hagamos 30 minutos Por lo menos De ejercicio leve Y caminar O andar en bicicleta Puede ser Uno de ellos Para no ser considerado Sedentario Así que Aconsejamos A todos Los que Los que tengan bici O que estén inscritos En ECOBICI Que la usen Para moverse Por la ciudad Aparte Esto calza Perfecto Con la gran construcción Que han hecho De bicisendas A lo largo y a lo ancho De la capital federal A propósito Eso te quería Consultar Ustedes pueden Obtener los datos De cómo se mueven Las bicicletas Para el día de mañana Determinar Qué bicisenda Es prioritaria Construir Para poder facilitar Todo este flujo De bicicletas En caso de que Obviamente sea un éxito Que bueno Con los números Que estamos viendo Ya podemos decir Que lo es A ver El sistema público En realidad Exactamente Por dónde Van las bicis No Con el sistema público No podemos verlo Si podés ver De qué estación A qué estación Va La bicicleta Exactamente Por dónde No Lo que sí podemos ver Es con gente Que en la calle Que directamente Hace conteos Y nosotros tenemos Dos conteos Que hacemos por año En dos periodos Distintos del año Para que justamente No sea sesgado Donde nos paramos En diferentes puntos De la ciudad Y hacemos conteos De los ciclistas Que van pasando Donde vemos Qué tipo de ciclistas Son Qué edad Qué género Y por dónde Están yendo Eso lo hacemos Dentro y fuera De la ciclovía Así que en este momento Sí podemos determinar Si tenemos muchos ciclistas Yendo por Por una calle Sin ciclovía Y también tenemos Muchísimos pedidos De los vecinos Y de los usuarios Que nos transmiten A través de Los mails O de las redes sociales Así que sí Y eso lo vamos siguiendo Perfecto Paula Queda hecha la invitación Entonces A dejar de ser sedentarios A transpirar un poco En la bicicleta A ser más sanos Y sumarnos a esta movida De Ecovici Gracias por tu tiempo Y explicarnos Cómo funciona Bueno Gracias a ustedes Buenas tardes Ahí pasó Paula Viciagüe Ella es su secretaria De movilidad sustentable Y además Te quería comentar Que a nivel regional Hace más de 7 años Que Banco Itaú Impulsa el sistema De bicicletas públicas En 7 ciudades de Brasil Y más recientemente En Santiago de Chile Hasta el momento Suma en su totalidad Más de 3 millones De usuarios 930 estaciones Y 8.300 bicicletas En sistemas públicos De bicis compartidas Habiéndose realizado Más de un millón De viajes por mes Ecomedios Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio y video Búscala Y bajate la aplicación Ecomedios Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Dos cositas importantes Para compartir con ustedes Atención porque Quedan unas pocas horas Hasta hoy El 14 de junio Los clientes Claro que compren Un Samsung S10e Se llevarán Otro Samsung S10e De regalo Esta promoción especial Para el Día del Padre Estará vigente En seis centros De atención de Argentina Abasto Unicenter El AMBA Patio Olmos En Córdoba Mar del Plata Mendoza Plaza Shopping Y Alto Rosario Además estar disponible En tienda Claro Para todos los usuarios Del país Al respecto Julio Porras CEO de Claro Para Argentina Uruguay y Paraguay Aseguró Esta propuesta Se suma a otros beneficios Que brindamos a nuestros clientes Como llamadas limitadas Whatsapp gratis Roaming Incluido a precio local Y el programa de beneficios Claro Club Y por otro lado AISA Acompañará la celebración De Cascos Blancos Que celebra sus 25 años Con la segunda edición De Argentina Voluntaria Con la Cermés del Agua Una propuesta lúdica Que invita al público Asistente a participar De diferentes juegos Con mensajes Concientizadores Sobre el valor del agua Como recurso Y la importancia De su cuidado El encuentro Que contará Con la participación De más de 70 organizaciones Comprometidas con el voluntariado Se realizará mañana De 10 a 16 horas En la Facultad de Derecho De la Universidad de Buenos Aires En la Avenida Figueroa del Corta 2263 En la Ciudad de Buenos Aires La entrada es libre Y gratuita Y las actividades No se suspenden Por lluvia Si quieren seguirnos En redes sociales Estamos en Facebook Como Hora 15 Medios Con letras Búsquenos en Twitter Arroba Hora 15 Eco Y también Nos encuentran En Instagram Arroba Hora 15 Eco Oscar Sardi Es ingeniero Y CEO De TEGC Y está Del otro lado de la línea Para charlar un poco Con lo que ha sido Esta semana De noticias De Vaca Muerta Oscar ¿Cómo estás? ¿Qué tal Joaquín? ¿Cómo estás? Buenas tardes Bien ¿Cómo te trata este viernes? Muy bien Un poco nublado Pero bueno Esperemos que Independientemente De que no está el sol Podamos terminar La semana De la mejor forma Sí, es cierto Y hay que decir Que ahora que además Se ha puesto frío 14 grados 8 La temperatura Así que para aquel Que quiera salir Es muy recomendable Que se lleve Una buena camperita Tal cual Bueno Oscar Primero vamos quizás A lo más relevante De lo que ha sido Lo que ha acontecido Durante toda esta semana Con el precoloquio De IDEA En Vaca Muerta Y es que TEGC Ha anunciado La inversión De 300 millones En un gasoducto propio De 150 kilómetros Bueno ¿Qué representa esto Para ustedes? Bueno Sin duda Primero Estamos realmente Muy orgullosos De la obra Que estamos llevando Adelante Como acabas De mencionar Es un gasoducto Que en principio Abre la puerta A todo el gas Que se produce En Vaca Muerta Para que ese gas Pueda llegar A cada uno De los usuarios Que tiene El sistema De gas De los usuarios De la Argentina Llámese Domiciliarios Industrias Generación Y demás Es una obra Como decías De un gasoducto De 150 kilómetros De longitud En un diámetro Parte de 36 pulgadas Y parte de 30 pulgados Datos que son Realmente técnicos Pero para que tengan Idea Es un caño De un diámetro De entre 70 Y 80 centímetros Aproximadamente Que tiene una capacidad De transporte Del orden De los 60 millones De metros cúbicos Días Al momento Que esté operando A su máxima capacidad La Argentina Consume diariamente En el orden De los 120 130 millones De metros cúbicos Por día Para tener idea De dimensión Y lo importante De todo esto Es que bueno Finalmente Esta semana Hemos dado a conocer La finalización De nuestra primera etapa De lo que es la obra O sea De los 150 kilómetros De caños Quedaron habilitados Ya 65 kilómetros Para que eventualmente Ya los productores Que están conectados En esta etapa Digamos Donde está esta cañería Recientemente instalada Bueno Ya puedan empezar A inyectar gas Y a partir de ahí Bueno Llegar a todos los usuarios De la República Argentina Bien Oscar ¿Y cuándo calculan Que van a terminar Con el kilometraje Que le faltan De este gasoducto? La obra El final de obra Lo tenemos previsto Para antes de fin de año Posiblemente en el mes de noviembre La obra está Se complementa Con una planta De acondicionamiento El gas Cuando sale de pozo Sale con determinadas Características Y requiere de plantas especiales Para retirar Algunos de los Elementos Que no son aceptados En un sistema de transporte Por eso el nombre De planta de acondicionamiento Y bueno Toda esta obra Entendemos Va a estar Como te decía anteriormente Finalizada Antes de fin de año Con una inversión Como mencionabas Al comienzo De 300 millones de dólares Que bueno Creo que es el momento En que Todas las compañías De oil and gas Que están en la Argentina Asumiendo que tenemos En la Argentina La segunda reserva De gas No convencional Mundial Digamos Bueno Tenemos que aportar Nuestro granito Para que realmente Se concrete esto De tener una Argentina Más grande Que es como Así lo presentamos En nuestro anuncio Y así lo sentimos Por supuesto Bien Oscar Queda bastante claro Todo lo que genera La extensión De este nuevo gasoducto Que ustedes están realizando Y ahora te quería llevar Un poco más A lo que es vaca muerta Desafortunadamente La ciudad de Buenos Aires Queda lejos De casi todo Lo que es Argentina Y siempre se habla De vaca muerta Con un gran potencial Y en definitiva Como requiere tanta inversión Por ahí Que estamos tan lejos Nos cuesta ver un poco Todo lo que eso significa ¿Realmente vos ves en vaca muerta Un potencial parecido A lo que es la pampa húmeda De nuestro país? Te diría que igual O superior Realmente el potencial Que tiene vaca muerta Es infinito O sea Para que tengas una idea Te voy a hablar En términos de números Sin dar unidades Porque se va Se va a entender Seguramente muy poco Técnicamente Pero hay una reserva De 800 Para que tengas idea La reserva comprobada En la Argentina Antes del descubrimiento De vaca muerta Era 16 Si uno analiza Que de ese 800 Puede llegar a recuperar El 30% Estás hablando De una cantidad Infinitamente superior A la que disponíamos Con lo cual Se convierte En Argentina En un productor Y eventualmente En un gran exportador De gas natural A través de su estado líquido Que se le conoce Como gas natural licuado Bien, está En síntesis Está frente A un mega yacimiento Y para que tengas idea En el mundo Hay solamente 45 países Que tienen gas No convencional De esos 45 países Solamente 4 países En el mundo Hoy están produciendo Gas no convencional Lo que significa Que se ha aplicado Una tecnología De primer mundo De última generación Y que realmente Nos hace sentir Que estamos realmente Viviendo Una etapa Excelente Desde el punto de vista Tecnológico Específicamente En lo que es producción De gas y petróleo Como nunca vivió La Argentina Y comparable A los mejores países Del mundo En este caso Las otras 3 países Son Estados Unidos Canadá Y Australia El resto Tiene gas Gas no convencional Pero no tiene La capacidad técnica Para poderlo extraer Argentina ya la desarrolló Yo estuve A partir del coloquio De idea Visitando Neuquén Esta semana Y pudimos visitar Los pozos Pudimos ver Las técnicas Que están empleando Y es llamativo Lo que uno ve Por eso es tan importante Como mencionaba Anteriormente Buenos Aires Está lejos De Vaca Muerta Y realmente Es muy importante Acercarnos A través Ya sea de videos O de visitas Porque es increíble Como se expande La mente Y como permite Volar Pensando Que Argentina Bueno Tiene por delante Un futuro Inmejorable Entonces Lo increíble De todo esto Es ver la gente Que está trabajando Ahí Toda gente joven La mayoría De ellos Con promedio 35 años Está liderando Bueno No solamente Tecnología Sino todo un proceso Que es increíble De ver Y realmente Es difícil De describir Por eso Es muy difícil A través de Palabras Llegar a describir Lo que uno puede ver En ese lugar Claro Estamos hablando Con Oscar Sardi Él es ingeniero Y CEO De TEGC De TEGC Perdón De TEGC Perdón La transportadora De Gas del Sur Sí Lo tengo acá anotado Y le volví a pifiar Te pido disculpas Por favor A propósito De lo que recién comentabas De vaca muerta ¿En qué potencial Está hoy por hoy Desarrollado Todo lo que se pueda Llegar a hacer De vaca muerta Y a propósito De eso ¿Cuánto tiempo Se va a necesitar Y requerir En cuanto a inversión Y en cuanto a trabajo La posibilidad De poder llegar A lo más alto ¿No? Bueno Como sabés Vaca muerta Uno de los puntos Que requiere Inversiones intensivas Inversiones realmente De magnitud De toda el área Que compone Vaca muerta Que son más de 30.000 kilómetros cuadrados ¿Sí? Hay solamente Hoy en explotación El 4% De esa superficie Por lo tanto Uno aspira Y así va a ocurrir Que con el correr Del tiempo Se comienza A desarrollar El resto De las áreas La provincia de Neuquén En esto Junto con la Nación Está siendo realmente Un trabajo maratónico En cuanto a la concesión De nuevas áreas Para nuevos Jugadores Que quieren Por supuesto Participar De la producción De vaca muerta Por lo tanto Es un desarrollo Que seguramente Va a llevar Un par de años Hay que armar Infraestructura Para poder responder A este Desarrollo Y es por ello Que habrás escuchado En estos últimos días Distintos comentarios ¿Sí? Y por cierta Información Por parte De Presidencia de la Nación Respecto al nuevo Vasoducto Que se está pensando Llevar adelante Entre la provincia De Neuquén Con un punto final En la zona Del litoral Llámese Rosario O San Nicolás Sí, sí Claro Tal cual Como vos Lo venís escribiendo La última consulta Que te quiero hacer Tiene que ver Un poco Con esto Que venías contando Sobre ¿Qué sensación Te dejó Este precoloquio De idea En el cual También participaron Macri Fue el primer evento En el cual Fue Pichetto Que es quien Lo va a acompañar En su fórmula Con respecto A todo esto Que vos decís Que vaca muerta Necesita Seguir trabajando Necesita Seguir con inversión Para realmente Poder explotar Todo lo que está allí Mira La sensación La primera sensación Es lo importante Encontrarte con colegas Con lo cual Compartís A través de Distintos informes Situaciones Trabajos Encontrarte en un lugar Distendido Donde podés hablar Del futuro Hablar del futuro En Argentina Para mí Es un punto Importante Y destacado El segundo tema Para mí Muy importante Es que A través del gobernador De Neuquén Y por supuesto El presidente de la nación Neuquén pasó a ser Un oasis En Argentina Donde no hay Nivel de desocupación Es cero Llegan 20 25 familias Por día A Neuquén En la búsqueda De trabajo Y lo consiguen Y donde Las patas importantes De una nación Como puede ser En este caso La autoridad A través del gobierno nacional El gobierno provincial El gremio Y las empresas Están trabajando De manera conjunto Y eso creo Que es destacable Digamos Es lo que todo argentino Pretende Finalmente Que se sienten Alrededor de una mesa Se pongan de acuerdo Y vayamos a los hechos Los hechos Es hacer cosas Y realmente Creo que en la Argentina En Neuquén Particularmente Esto se está logrando Para orgullo De todos los que De una manera u otra Estamos participando Del proyecto Que está llevando adelante A través de Vaca Muerta Perfecto Oscar Muchas gracias Por tu tiempo Y te dejamos disfrutar De este fin de semana Que se viene Bueno Igualmente para vos Y gracias por el llamado Y por darme la oportunidad Un poco de difundir Toda nuestra actividad Ha sido un verdadero placer Ahí pasó Oscar Sardi Ingeniero Y CEO De TEGC Venir a Pharmacity Está bueno Porque todo lo que hacemos Es para que te sientas mejor Mejor de lo que estabas Antes de pasar Por el pasillo De cuidado personal O de recibir El consejo Del farmacéutico Pero también Cuando aprovechás El 2x1 Cuando venís al festival O decidís cuidar Tus pulmones Y apagar El último pucho Por eso Cuando vivís una experiencia Pharmacity Siempre salís mejor Willow Bank El primer banco 100% digital De Argentina Presenta una tarjeta De crédito Mastercard Para todos Ahora vos también Podés hacer compras Online Y acceder A todos los beneficios Descuentos Y promociones Que te da una tarjeta De crédito Un banco 100% digital Significa que ahora Podés hacer todo Desde tu celular No hay sucursales No vas más Al banco Con Willow Bank Podés tener tu tarjeta De crédito Y la podés tener Ahora mismo Ya calificaste Porque es Para todos Descarga la aplicación A tu celular Y subita Los beneficios Willow Bank El primer banco 100% digital Del país Ahora con una tarjeta De crédito Para el 100% De los argentinos Willow Bank Nacido digital ¿Sabes que es posible Prevenir todos los accidentes Por inhalación De monóxido de carbono? Chequea que la llama De los artefactos Sea siempre azul Hacé revisar Tus instalaciones Periódicamente Por un gasista Matriculado Y controla Que las ventilaciones No estén tapadas Ni sucias Seguí estos consejos Y disfrutá cada día Para más información Ingresá en Metrogas.com.ar Metrogas Damos calor Ahora La información financiera Toda la data De la City Al estilo Hora 15 Y si es Información financiera Lógicamente Es porque tenemos A Eugenia Balinio Del otro lado De la línea Enganchada Para poder Contarnos un poco Qué ha pasado En el día De hoy Eugenia ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo va? Bien ¿Cómo estás vos? Bien Acá Tranquila No tanto Como los mercados Financieros Esta semana Que estuvieron Bastante moviditos Sí Sacudió todo El tema Obviamente El tema De la candidatura A vice De Pichetto Que va a acompañar A Macri Y Cambiaron Notablemente La La expectativa Bien Perfecto Decime No, no Te comento Que hoy Sin embargo Tuvimos un día Un poquito Más tranquilo En el dólar Que después Después de que se anunció El tema De la fórmula Tuvo dos días En los que Había caído Más de 1,3 pesos Y hoy Rebotó un poquito Pero Tengamos en cuenta Que el real Se depreció fuerte Y Que también Es lógico Que después De una caída Tan pronunciada Haya Cierta Cierta Recompra De dólares Digamos ¿Pensás que Este rebote También tiene que ver Con el anuncio Del índice de inflación Que eso también Puede llegar A haber hecho Mella? No, realmente Es una de las primeras Que el Índice de inflación Pasa Prácticamente Desapercibido De alguna manera Porque Estuvo muy en línea Con lo que ya Se esperaba Lo que Va a ser crucial Es el de los próximos meses Para ver si se continúa Con este Tendero De desinflación Pero realmente No impactó En el mercado Lo que más impactó Como te decía Es el tema Del real También Ayer hubo Una licitación Del INC Y el Botapo Que es el Bono que ajusta Por política monetaria Por la política monetaria Y no tuvo tanta Adhesión Como por ahí Se esperaba Y por ahí Por ese lado También pudo haber Habido cierta Búsqueda De dolarización Pero digamos Es un movimiento Que se esperaba En el mercado Ya ayer decían Que estuviéramos Atentos A que pudiera Venir un poco Más de volatilidad Bien Te llevo Un poco A Dos declaraciones Que me cruzaron El día de ayer Una Fue Alberto Fernández Perdón Dentro de lo que fue La reunión Que tuvo Con distintas pymes Habló de que Argentina Está virtualmente En default Y algo parecido También dijo Melconian Quizás desde el otro lado En el Instituto Argentino Ejecutivo de Finanzas En el Congreso Anual Que se festejó allí Más allá De que si Argentina Virtualmente O no Esté en default Te quería Consultar Si el stock Del ELIC Que hoy por hoy Que tiene el barco central Es un problema Puede llegar a convertirse Quizás no hay que fijarse Tanto en eso Y como siempre Digamos Es la bola de nieve Que reemplazó A la otra bola de nieve Que eran las Las LEVAC Claramente es un stock Muy importante El mayor problema Que tenés Es que están calzados Con los plazos fijos Entonces Mientras vos No tengas un movimiento fuerte De salida De plazos fijos Podés estar Relativamente tranquilo El tema Bueno Es obviamente Cuando empiecen Vienen a ver Vencimientos Si la gente Empieza a desarmar Los plazos fijos La tasa Ya no resulta Tan atractiva Y los bancos Ya no quieren Esas LELIC Digamos Ahí podés llegar A tener un problema Por ahora Se viene pateando La pelota Hacia adelante Habrá que ver Digamos Más adelante Que sucede Obviamente La tasa En algún momento Va a tener Está cayendo Pero va a tener Que empezar a caer De forma más sostenida Si queremos Una reactivación De la economía Y ahí Va a entrar en juego Este tema De ver Como El interés De los bancos Por las LELIC Si le decían Renovarlos Y también El tema De la gente Con los Ahorristas Con el tema De los plazos fijos Perfecto Eugenia Te dejamos Líder entonces Te deseamos Un buen fin de semana Igualmente Hasta luego Ahí pasó Eugenia Balinio Con la información Más importante Del mundo financiero Auspiciaron Hora 15 En Acción Energy Ponemos lo mejor En todo lo que hacemos Por eso expandimos Nuestra refinería Para seguir creciendo En Campana Estamos invirtiendo En el mayor proyecto De refinación En Argentina De los últimos 30 años Con el objetivo De producir Más y mejores combustibles Acción Energy Nuestro compromiso Es ponerlo mejor Siempre Auspicio Entidad Binacional Yacireta Es sinónimo De eficiencia productiva Es confianza Y seguridad Para toda la región Son los más altos Estándares internacionales Al servicio Al servicio de la producción Ganadera Es la calidad Biogénesis Vagó Biogénesis Vagó La evolución De la salud animal Grupo Petersen Desde 1920 Construyendo el país Auspicio TGS Transportadora De gases del sur Porque en Coca-Cola Argentina Creemos que cada persona Tiene que poder elegir Cómo hidratarse Y disfrutar Creamos más de 80 bebidas Diferentes Que incluyen empaques Pequeños Y de las cuales Casi la mitad Son sin azúcar O bajas calorías Coca-Cola Argentina Creamos juntos Apenas 10 minutos Nos separan De las 4 de la tarde Y la otra línea Lo tenemos a Pablo Fernández Blanco Para charlar un poco De lo que ha sido Una noticia Que ha sacudido Sin lugar a dudas No solo los mercados Sino también la Argentina Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien Debo decir que Ya terminando Una jornada laboral Que ha sido Al fin de semana Buenísimo Y aparte fin de largo También Para todos aquellos Bueno, para ustedes No para mí No importa Exacto, no importa Bueno, Pablo Quería contarte Quería contarte Desde qué punto de vista Naturalmente Nos referimos a A A La Justo me están llamando Del otro lado Pero no importa Vamos a ir adelante Nos referimos a la Nominación de Miguel Ángel Pichetto Como candidato A precandidato A vicepresidente En la fórmula Que lidere el presidente Mauricio Macri Pero desde un punto de vista Particular No tanto desde la política Sino desde la economía Y específicamente Desde las finanzas Ustedes saben que es Una rama muy Pero muy específica De la economía Que tanto tiene que ver Con la economía real Resulta Que entre el lunes Y el miércoles Y el miércoles Recordemos que el anuncio Esto La ola de aumento Empezó Lo que interpretan Lo que interpretan Los analistas Del mercado Es que es básicamente Por tres motivos Consideran que Con Pichetto Dentro de la fórmula Con Macri En primer término Macri tiene más chances De quedarse con la elección En detrimento En vencer A Cristina Kirchner Que es una candidata Menos amistosa Para el mercado Y en segundo término Creen que con Pichetto Dentro de la fórmula Sería más fácil Avanzar en tres reformas Que reclama El sector empresario Hace mucho tiempo La previsional La impositiva Y la laboral Son todos temas polémicos El gobierno de Macri Apenas logró Llevar adelante Una tímida reforma previsional Que terminó Con un saldo Muy complicado Hacia por diciembre Del año 2017 Con muchos tumultos Y escenas de violencia Frente al Congreso De la Nación Intentó Intentó también El gobierno de Macri Avanzar En la reforma impositiva Pero después vino La crisis cambiaria La necesidad de ajustar El gasto De cumplir con el fondo monetario Y se dio marcha atrás A la reforma tributaria Que básicamente implica Bajar La cantidad de impuestos Que pagamos los argentinos Y sobre todo Que las empresas Paguen menos impuestos Y eventualmente Que las personas Paguen más Atención con este punto Una medida impopular A nivel social Pero también una medida Que dicen Los economistas Podrían generar Un mayor nivel de actividad Y por otra parte Son todas estas cosas Que está haciendo Brasil Entonces Estas son las grandes Explicaciones Para este salto Titánico Fantástico En el valor De 22 De las grandes Empresas argentinas Estoy haciendo referencia Por ejemplo A nombres como Ternium Como Pampa Energía Como IPF Como el grupo Clarín Perfecto Pablo Ha quedado clarísimo El panorama Y te liberamos Para que bueno Vos también Dentro de unas horas Puedas disfrutar De tu fin de semana Ojalá que sí Un abrazo Ahí pasó Pablo Fernando Fernández Blanco Analizando Todo lo que tiene que ver Con el anuncio Pichetto Desde el lado De las finanzas En Provincia ART Hace más de 22 años Que acompañamos Aquellas personas Y empresas Que buscan transformarse Brindándoles seguridad Y tranquilidad Esa es nuestra meta Protegerlas de todos Para conocer más Ingresá en www.provinciaart.com.ar O llámanos al 0800-333-1278 Provincia ART Con el respaldo De Grupo Provincia Superintendencia De Seguros de la Nación Para consultas y reclamos Llámenos al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar Barra SSN Número de descripción 0621 En la provincia Del Neuquén ExxonMobil Se encuentra Operando pozos De recursos No convencionales De gas Y petróleo Aplicando toda Su experiencia mundial Y tecnología De avanzada ExxonMobil Enfrenta El desafío De una demanda De energía Cada vez mayor A través de la inversión La investigación Y el fortalecimiento De las comunidades ExxonMobil Está contribuyendo Con el crecimiento Del país Shell Argentina Auspició Este programa 3 2 1 Play Llegó Movistar Play Ahora los que somos Movistar Tenemos series Y películas gratis Para ver donde sea Si tenés internet Movistar O plan móvil Solo tenés que descargar Movistar Play Es gratis Dale Play a disfrutar Movistar Elegí todo Válido del 1 del 3 al 31 Del 8 del 2019 Más info en Movistar.com.ar Barra Movistar Play Gracias por estar ahí Y por exigirnos más Hoy por vos en Gas Natural Fenosa Lo apagamos todo Porque hoy empezamos de nuevo Con más energía que nunca Como una nueva energética Más flexible Más ágil Y más cercana Hoy Gas Natural Fenosa Es Naturgi En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma De Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Con los préstamos personales Del Banco Ciudad Aprovecha Y hacela bien Remodela tu cocina Cambia tu auto O emprende tu proyecto Si la vas a hacer Hacela bien Pedí online Tu préstamo personal Del Banco Ciudad De hasta un millón de pesos Banco Ciudad Te quiere ver crecer Sujete evaluación crediticia Por parte del Banco Ciudad Oferta para cartera de consumo Consulta vigencias bases Y condiciones en BancoCiudad.com.ar Ya casi sobre el cierre Del programa No nos podíamos Sin antes repasar Nuestra agenda de deportes En minutos nada más A las 4 de la tarde Argentina Enfrenta a Inglaterra Esto va por la TV Pública Estamos hablando Del Mundial Femenino Es el segundo partido Grupo D Inglaterra tiene 3 puntos Le ganó Escocia Y Argentina viene De empatar con Japón Bastante complicado el partido Podemos poder rescatar Un puntito Frente a Inglaterra 19-10 Juegan los Jaguares Contra los Sunwolves Esto es Super Rugby Partido que va por ESPN 2 Los Jaguares ya están Clasificados a los cuartos De final Incluso van a jugar De local Pero atención Porque si ganan hoy Pueden asegurarse También estar en casa Para las semifinales Algo muy importante 21-30 21-30 Pone la TV Pública Porque Brasil Enfrenta a Bolivia Comienza la Copa América 2019 Es el primer partido Del Grupo A Para el día de sábado Atención El destacado Obviamente Tiene como protagonista A la Argentina Porque a las 19 horas Va a enfrentar A Colombia Es el primer partido De Argentina En la Copa América El partido va por Taze Sports Y por la TV Pública Y para cerrar el domingo Un poco de fútbol Local Porque a las 13-10 Santelmo Enfrenta a All Boys Partido que va por Taze Sports En la final del Torneo reducido Por el ascenso A la B Nacional En la ida El Albo Ganó 3-1 A nosotros Nos queda Solo despedirnos Le agradecemos A Javier Martínez En la operación técnica En la producción A Maxi Pensic En la producción comercial A Javier Pensic Mi nombre es Joaquín Leoni Esto es Fuera 15 Y nos escuchamos El próximo viernes Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios